A cantarte un día a mi tardar Llegamos a todo el tardar Venimos a despertar Con esta reina espalda Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Si no abren la puerta Entramos por la ventana Y vamos a seguir cantando Hasta que nos dé la gana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Si no abren la puerta Por favor Me ungo una palanca Pa' mirarte agua fría Y sácame de la gana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Gracias Gracias Gracias